El psicólogo de la Universidad Veracruzana, Francisco Javier Beltrán Guzmán, considera que la atención de la salud debe ser de forma integral, es decir, si se tiene un accidente o padecimiento físico fuerte, el estado mental no es óptimo y también debe entenderse el caso contrario, los trastornos mentales provocan daños colaterales en el organismo. La propia salud física puede provocar alteraciones en el equilibrio emocional de las personas que pueden derivar eventualmente en un trastorno psicológico o mental más profundo. Previo a la conferencia Atención a la Salud, una visión integral, la temel psicóloga Irmaida Torres-Fermán destacó que este tipo de atención debe eficientarse especialmente en los servicios de salud pública. Busquemos un trabajo interdisciplinario, ¿qué quiere decir esto? Que no veamos parcializado al individuo, sino que lo veamos como un todo y sobre todo como un ser humano, que siente, que piensa y que no le vamos a dar una receta para decirle, tomes esto para su faringitis, sino que tenemos que tener un tratamiento como persona. Jorge Haces, más noticias.